¡Muy buenas jugones! Nuevo vídeo de One Piece Burning Blood. Continuamos con el entrenamiento de Raid, entrenamiento básico. Ya hemos superado los 5 primeros carteles de Se Busca con una S. Vamos a por los 5 siguientes. Los personajes se dividen... No, los personajes de combate se dividen en 5 tipos. Uso a uno del estilo rápido para ganar. Vamos a ver cuál es el estilo rápido... ¡Uy, Luffy! De hace 2 años... No, ¿este es hace 2 años? Lo siento mucho. Vamos a poner a Kizaru. Son de los que tengo comprados, que ese es el problema, ¿eh? Tendría que ir a comprar. Tendría que ir de compritas. Venga, a ver, go. ¡Vámonos! ¡Uy, qué guay! Contra 2 espadachines. Vamos a ver... Durante la liberación de habilidades, mi Hau puede lanzar ataques que reducen la vida del enemigo aunque se proteja. ¡Vaya, qué cabrón! Esa es buena saberla, ¿eh? Venga, vamos. Mira, parecemos más lejos. ¡Ay, te pillé por fin! ¡Madre mía, lo que me ha costado pillarte! Vete con la serpiente, anda, que es tu amiga. Ostras, ahí me ha dado fuerte, ¿eh? Vale, venga. Venga, si estoy estrofando todo el escenario. ¡Te pillé! Y si encima se le pilla, mientras que te está haciendo un ataque, hace más daño el Reptohan. Ahí te he pillado. ¿Vale? Solo tengo que ganar con este personaje, es decir, con un personaje de ataque rápido. ¡No necesito más! ¡Guay! Pues venga, vamos. ¡Hombre, rebote! No, creo que me lo he hecho en dirección contraria. ¡Se me ha escapado! A ver. No, le he pillado. Ah, vale. Yo creo que este sale el King Kong cuando te lo cargas. Madre mía, qué destrozo, qué destrozo. Bueno, bastante sencillo porque nos ha tocado a Luffy. Sinceramente. Es que no... No sé. Me darán a elegir 10.000 personajes. Y elijo a Luffy. Es que no puedo evitarlo. Es que... Es así la cosa. En calificación S. Muy bien, 100.000 Belis. Uf, estamos ganando pasta, ¿eh? Uy, entrenamiento nuevo mundo. Hemos desbloqueado. Creo que ya va siendo hora de pasar a la siguiente fase. ¿Qué es esto de entrenamiento nuevo mundo? Vale, dificultad. ¡Ola! Vale. Esto lo tenemos que ver luego. Nos habíamos quedado aquí. La 7. Ahora, los personajes de combate se dividen en 5 tipos. Usa uno de estilo técnico para ganar. A ver, ¿cuáles son los de estilo técnico? ¿Este es Robin? ¿O es Hancock? Me gusta Hancock. Y este también me gusta. Vamos a ver. Vamos a utilizar la ayuda de tener la barra al máximo. Que es que no veas lo que facilita las cosas, ¿eh? Venga, vamos. Hancock me gusta. Lo que pasa es que no me acuerdo de manejarla. Es que ha pasado tanto tiempo desde que he cogido el juego. Entre que os he grabado ya el último vídeo de Fargate Primaren en que os explico todo. Y que he estado fuera de Madrid. Pues eso. Es que me ha costado mucho. A ver. Este es rápido también, ¿eh? Me cago en la leche. Me ha pillado. La voy a pillar yo con el ataque de antes. Me cago. Venga, vamos. Venga ya, hombre. A ver ahora. No voy a tener buena calificación en este, ¿eh? Bueno, por lo menos le pilla bien. No había visto nunca el especial de... Hostias, le quita media barra. Bien, te pillé. Ahí, te he pillado. Listo. Usuf muerto. Sin querer, he utilizado. Bueno, pero hoy me viene bien. Aunque no es logia. He cortado la palmera. Uf, me conseguí. Bueno, pero me vale igual. Toma. Que los ataques de este tardan mucho, macho. Ahí te desmayas un poquito. Bien. Ya está. Guay. ¡Hala! Uf, me ha quitado mucha vida. Seguramente por vida no consiga la calificación ese. Pero bueno. Vamos, yo creo que ampliar un poquito el tema de... El tema de las batallas. Porque estamos haciendo vídeos más cortos. Pero es que estos están desbloqueando mucho para que tengáis... No tengáis 800.000 vídeos. Pero bueno. A ver qué calificación hemos sacado. Ese. ¡Ese sí! Bien. 100.000 bellis. Perfecto. Vale. Los personajes de Ale usan uno de estilo astuto para ganar. Estilo astuto. Puff. Puff, puf, puf. Mira qué personajes me dan. No me jodas. Qué personajes más asquerosos me dan. Madre mía. A Chopper no le me ha dejado nunca. Astucia. Venga. A Brook. A Boogie. Y a Chopper. Vamos a necesitar más ayuda en esto. Madre mía. Bonnie. Vergo. Y Roger. Vamos a necesitar ayuda. Bueno, contra Yosu. Y encima contra Akuma. Uf. Venga, Brook. Que tú puedes, socio. La nana esquiva de Brook confunde al enemigo con sonido. Ah, si ya lo me dejé una vez y no me gustaba nada. Ah. Bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Vamos. Primer ataque va a ser mío. Bien. Soy más rápido, lo siento. Perfecto. ¿Te pillé ahí? Ah, que me ha mandado él a volar. Voy a cargar a Yosu cuanto antes. Música de fiesta. A ver. Ya te corté. Ah, digo. Si no le quitaba absolutamente nada. Bueno. Brook no es malo del todo. No quería hacer eso. Quería sacar a Choppercito. Pero bueno, a ver. Ah, que monada de Chopper. Hola. Uy, pues no es tan malo Chopper. Aunque no lo puedo utilizar mucho. Pero que monada. Me hace mucha gracia. Vale, pues hemos finalizado con un gran impacto. Primer ataque y muchos bellies. Muchos, muchos, muchos bellies. Nuevo nivel de Brook. Perfecto. A ver. Ese. Ese, 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 ese. Sí, señor. 100.000 bellies. Así me gusta. A ver. Usa uno de estilo equilibrado para ganar. ¿Qué tenemos de estilo equilibrado? Bueno. Vamos a utilizar a Kuzan. Y ya está. Me queda. Venga. Me gustan estos dos. Vergo. Y ya está bien. Moria es un poco cabroncete. Contra Don Segundo no luchar todavía nunca. Acogí liberabilidades para anular casi todos los ataques. Salvo rompeguardias y haki. Bueno. Vamos a probar. Vamos a ver. Vamos rápido. ¿Pero qué pasa? Venga, hombre, ya. Le hemos quitado el ese. Venga. Odio a Moria, eh. Además es que hasta el sonido de su voz me repugna. ¿Qué me ha cortado la sombra? ¿Qué es esto? Vale, Moria ha muerto. Venga. A ver, Don Segundo. A ver cuánto le quitamos. Igual es hora de actuar. Que se estaba cubriendo. Yo creo que es hora de cambiar. Venga, vamos. Que le han quitado mucha vida a mi personajito. Y no me gusta. Bon Clay, Bon Chan. Te pillé ahí. Por fin. Digo, no le pillo, no le pillo. Bueno, en él mola, eh. Con Kuzan tengo que aprender a manejarlo. El estilo de Lokama. Siguiente. Vámonos. No creo que tenga calificaciones aquí, eh. Vamos a ver. Ese. ¡Uy, sí! Sí, 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 sí. Perfecto. Vale, mira, estas ya son tres estrellas. Usa intercambiar tras algunos movimientos especiales para cambiarte por tu compañero y ejecutar una cadena de unidad. Bueno, empezamos con estas tonterías. Y no me acuerdo. Perdonad por la tos. Vamos a ver. Toon. Y Kizaru. Con Vergo. Roger. Y Boni. Vamos a ver cómo se hacían las cadenas de unidad. ¡Uy, qué equipo más guay! Kit, Drake y Zorro. ¡Wow! Vamos a ver. A ver si me acuerdo. Es que estas cosas se me olvidan. La aprendimos mientras que hacíamos la batalla suprema. Vamos a ver. A ver, lista de movimientos. Luffy. Quiero saber cómo se hace. A ver, guardia de relámpago. Antes de recibir impacto, tal saltar. Me parece muy bien. Paso lateral, vale. Intercambiar. Ataque de intercambio. Es intercambio más atacar. Vale, eso, mira, eso no lo sabía. Ataque de intercambio es... A ver. Porque no quiero en especiales. Vamos a ver. Intercambiar más atacar. Vale. En este... A ver, asistencia de unidad. Esto. O cadena. Requiere dos unidades del medidor de la diente. Usa intercambiar para intercambiar y realizar una cadena de unidad. Requiere tres unidades del medidor de la diente. Intercambio de unidad incluso durante un ataque. Y choque de unidad. Vale. Pues vamos a ver. A ver. Requiere dos unidades del medidor de la diente. Usa intercambiar para intercambiar y realizar una cadena de unidad. Esto es lo que quiero. A ver. Cadena de unidad. Ahí estamos. Me ha costado dos, pero bueno. Este se quería meter a Drake aquí de por medio, ¿eh? Y ha hecho una cadena de unidad. Ya no necesito más. Y sinceramente, la ha hecho de coña. Oh, te pillé, te pillé, te pillé, te pillé, te pillé. Ostras, me ha pillado él. Bien. Perfecto. Vamos. Ah, se ha cargado ese zorro rápido. Es que se nos acaba el tiempo, ¿eh? A ver. ¿Ves? Solo hace uno. ¡Me cago en la leche! Ha hecho una asistencia de unidad. Y ya está el zorro casi muerto. Vale, uno menos. Te pillé. ¡Vamos! Dos muertos. ¿Qué os iba a decir? Se me ha olvidado. Me cago en la leche. Y ahora por vida no me vas a dejar. Vale, estáis todos muertos. Perfecto. No sé qué iba a decir. Se me ha olvidado, jugones. Estoy concentrado y se me ha ido. Me ha pasado. Ah, lo que confirmo mi sorpresa es que solo hace el King Kong cuando te lo cargas con un gran impacto. Eso es lo que iba a decir. Mira, 800 nos han dado experiencia. Qué ricos. ¿Ese? ¡Ese! Uf. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a ver. Ya hemos hecho los cinco siguientes. Fijaros. Llevamos 10 de 10. Venga, vamos a por el 11, hombre. Vamos a por el 11. Usa intercambiar cuando recibas una asistencia de unidad enemiga para llamar a tu compañero y que cancele el ataque. ¡Puff! Esto tiene que coincidir. Me cago en la leche, Luffy. Vamos a utilizar uno que me cueste menos. 3.000. Uno de 2.000. Chopper, ¿cuánto cuesta? 2.000. Y Fugitora, 3.000. Frankie, 2.000. Necesito a Bonnie y necesito a Roger. Vamos a ver. Esto no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Que sea en tiempo, rápido y que encima cuando llame un compañero. Me cago en la leche, todo a la vez. ¡Ay! Vamos, vamos. Estamos haciendo una más porque hemos visto que hay más pantallitas y no quiero que sean muy cortos los vídeos. Estoy haciendo vídeos más o menos de 20 minutitos. ¡Ay, pobre Oars! Venga. Se ha llevado el primer ataque. A ver si hace una cadena de unidad. ¡Hace una cadena, hombre! ¡Hombre! Tengo la manita preparada. Bueno, pues nada. A este no me vale. Quiero que haga una cadena, venga. O sea, que tengo que contrarrestarlo. Ya lo hubiera matado y estoy esperando a que haga un cambio justo. ¡Me cago en la leche! ¡Ostras, cómo mola! Chopper. ¡Uy, mira cómo corre! ¡Tiquiti, tiquiti, 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 tiquiti! ¡Hola! A ver, choque de unidades necesito. ¡Venga! ¡Ay, qué rico soy! No puedo matarle. ¡Qué claro! Tengo que... Joder, ya he cambiado este. Asistencia de unidad no quiero. ¡Me cago en la leche! ¡Puf! No lo voy a conseguir. Vamos a reiniciarlo. Finalizar batalla, sí. ¿Por qué no lo vamos a conseguir? Tiene que ser justo en el momento. Venga, vamos a ver. Vale, F de fracaso. Vamos. Vamos a intentarlo una nueva vez. Luffy. Chopper. Y Frankie. Y aquí... Bonnie. Y... Roger. Venga, vamos. A ver si lo podemos conseguir bien, porque... Es que esto me encanta tenerlo en ese. Yo soy de los que ya me conocéis, que lleváis tiempo viendo mis vídeos. Todo completado, todo perfecto. Bueno, ya lo sabéis. A ver si lo podemos hacer y si no lo dejamos, tal cual lo hemos hecho y volveremos. Perros y gatos en armonía. Espérate, a ver qué logro es este. Mira 50 eventos de inicio distintos. Pues muy bien. Vale. Listo. No te quiero matar, ¿eh? Pero es que fijaros, ya le he quitado la mitad de la vida. Casi. No. Le he matado, hombre. Ah, no. Me estoy protegiendo a ver si hace cambio de unidad. Nada, que no hace cambio de unidad. Venga, y van con fuera. A tomar por culo. Hala. Vamos a dejarle con la vida floja. Vamos a dejarle con la vida. Bueno. Haz cambio, hombre. Asistencia de unidad no quería. Lo que quería era un choque de asistencias, ¿no? Es lo que me pedían. A ver. Finalizar batalla. La última vez que lo intentamos, jugones, y si no lo dejamos aquí... Ya me está cansando. Pero bueno. Vamos a ver. Venga, F de fracaso. A ver, la última vez que lo intentamos, ¿eh? Si no, ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Luf. Eh, no. Este Lufi no. Este Lufi sí. Venga, Fugitora. Bonnie. Vergo. Y este, venga. Vamos, rápido, ¿eh? Rápido, rápido, ¿eh? A ver si podemos hacer un choque de unidad. Joder. No quería decir una palabrota, pero me obliga, me obliga al juego. Venga, vamos. Vamos a matar a este rápido que me canta. Y este no hace... ¡Hala! Acaba de hacer un cambio de unidad en un segundo. Bueno. Tenemos que coincidir. A ver, uno menos. Ya por lo menos... Dejamos la vida rápido. ¡Hala, venga! Yo no quiero hacer asistencia de unidad. Quiero... Que cuando los cambiemos. Venga, a ver. ¿Qué te voy a matar? Bueno. Es que te voy a matar. Como le mate no tengo opción. Pero vaya mierda esto, ¿eh? Bueno, nos hemos cambiado los dos a la vez. Pero no hemos hecho un... Un nada. ¡Hala! Allí me ha pegado ahí fuerte. ¡Qué grande escogitora, eh! ¡Sin querer! ¡Así sin querer! ¡Qué grande escogitora! ¡Oh, no! Que ha utilizado eso. ¡Joder! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! Bah, es que no lo consigo, eso. Se me da fatal. Me ha matado a Luffy. Se me da fatal esto. Les puedo matar cuando quiero, pero se me da fatal el hecho de que no consigo la asistencia de unidad. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que digamos 25 minutitos, que por lo menos está gracioso. Luego ya veremos si nos la pasamos, cómo lo hacemos. Estas cosas técnicas se me dan fatal, pero bueno. Mira, F, 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 F. No lo hemos conseguido. Bueno, jugones, lo dejamos aquí. Volvemos en el siguiente vídeo, Nakamas. Un abrazo. ¡Gracias!